Con la instrucción de posicionar en materia energética, así como obtener los mayores beneficios, el secretario de Desarrollo Energético Sustentable del Estado, Eduardo Reyes Sánchez, informó se busca que Campeche sea sede de foros, congresos y eventos del sector de los hidrocarburos, una labor que dio a conocer el mandatario Alejandro Moreno Cárdenas. En principio habrá el interés de traer eventos del área de la energía para acá. Yo sí sé que el gobernador estaba gestionando eso, pero no tengo información para decirte qué fecha, no tengo nada de eso. Son distintos actores los que estarían presentes en un congreso de extranaturales. Estas son empresas, o sea, las empresas productoras, las extractoras, las perforadoras, las empresas de servicio y también instituciones que están interesadas. De igual manera, Reyes Sánchez mencionó que como parte de las propuestas de energías limpias se mantienen reuniones con empresarios, un ejemplo de ello, es la propuesta en la utilización del etanol. Ahorita en este momento voy a recibir a unas gentes que vienen a presentarnos un proyecto de etanol, pero bueno, entre el proyecto y la realización, se los he mencionado muchas veces, ¿no? Entre la presentación de un proyecto y la realización, tienen que pasar muchísimas cosas, o sea, mucho tiempo. Son gente de fuera que nos solicitaron una entrevista y en este momento estarán ya en oficina. El etanol es un compuesto químico que se origina de los azúcares, el cual puede ser usado como combustible. Su importancia se enfatiza en que se ha ampliado su uso para reemplazar el consumo de derivados del petróleo. También, el etanol se utiliza como un elemento extra para oxigenar la gasolina, sustituyendo el éter metil terbutílico, considerado responsable de la contaminación del suelo y aguas subterráneas. Es por ello que la Secretaría de Desarrollo Energético en Campeche analiza sus alcances y el uso en el Estado. Por supuesto, el interés que todas estas empresas manifiestan es algo que a nosotros nos interesa promover y vamos a oírlos, vamos a escucharlos. Con imágenes de Alejandro Borges, Cristel Q, Telemar, Noticias.